Aquí nos vamos, tengo el Xiaomi 3T versión LATAM, o sea la que no tiene Leica Y como pueden ver me acaba de llegar la actualización de HyperOS Así que quiero que hagamos esta actualización juntos Y no les hago esperar más, e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y como pueden ver aquí tengo al Xiaomi 3T Y como pueden ver también por aquí no aparece la opción de Leica Porque es el teléfono de la versión latinoamericana En este caso yo soy de Perú y por eso no me aparece Sin embargo lo novedoso aquí es que cuando me voy a configuraciones Ya me aparece la opción de actualizar dentro de acerca del teléfono Y aquí ustedes pueden ver como es esta opción cuando vamos a acerca del teléfono Nos aparece MIUI 14, nombre del dispositivo, almacenamiento, etc Pero una vez que actualicemos todo esto va a cambiar Quizás lo puedo hacer una captura de pantalla antes para luego notar la diferencia Vamos a ingresar aquí a la versión de MIUI que es MIUI 14 Y ya me aparece la opción de HyperOS En este caso la versión que voy a actualizar es la versión 1.0.4.0 Y tiene un peso de 5.7 GB Es bastante grande pero de todas maneras vamos a actualizarlo por aquí Solamente tendría que descargar la actualización Esperar un momento que descargue absolutamente todo Y una vez que esté actualizado pues voy a regresar con ustedes Para mostrarle algunas de las mejoras que trae este teléfono Y para ver si es que sigue siendo ligero Además si es que la cámara está funcional o no Así que regresamos en breve Y finalmente actualizó chicos, ya actualizó el teléfono Vamos a ir aquí a las configuraciones para que podamos ver que ya El Xiaomi 3T, este teléfono de por aquí Ya tiene finalmente HyperOS Son las 10 y 39, no sé a qué hora empezamos Por ahí se demoró un poquito más actualizando y cambiando los datos Recordemos que es una actualización bastante grande Así que vamos a las configuraciones Y aquí podemos ver ya desde que entramos que las configuraciones han cambiado a algunos bloques Está el bloque principal que menciona configuraciones Luego tenemos otro bloque que es de las redes inalámbricas Otro bloque que es acerca de configuración del teléfono en sí Pantallas, sonidos, etc. Y luego tenemos el bloque de seguridad Donde tenemos la huella, seguridades E incluso acerca de la batería La batería también está por aquí, ustedes pueden ver Ya no nos aparece varios menúes, sino solamente uno Y aquí tenemos la protección de la batería Ustedes pueden ver, aquí está la temperatura El número de cargas que tuvo hoy Y la optimización de la batería Que en este caso está activa Y funciones especiales de la batería Aquí podemos ver algunas de las configuraciones Que en algunos de los videos ya les he explicado Muy bien, luego tenemos la opción de las cuentas Y no entiendo por qué dentro de las opciones de las cuentas También han agregado a ajustes adicionales Pero allí está Vamos a ingresar primero donde dice acerca del teléfono Ingresamos por aquí Y aquí ya podemos ver este cambio Recuerden que al inicio aparecía dentro de acerca del teléfono MIUI 14 Almacenamiento Nombre Ahora no Solo aparece en HyperOS Y todo queda bastante cerca a la mano Para que puedas acceder a todo Por ejemplo, yo voy a ingresar aquí A todas las especificaciones del teléfono Y ahí ustedes pueden ver Este dispositivo tiene 12 GB de RAM Tiene el procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra Y es un octa-core que corre a 3.1 GHz Bastante interesante Ahora para poder ingresar a las opciones de desarrollador Tenemos que hacer varios tabs Aquí donde dice versión del sistema operativo Hacemos varios tabs Y finalmente nos va a parecer que ya somos desarrolladores En algunos teléfonos aparecía creo programador Así que no hay ningún problema Es lo mismo Y la versión de Android que ha actualizado Es a la versión de Android 14 Como ustedes pueden ver Entonces esto sí ha cambiado bastante En comparación a lo que era MIUI Vamos ahora a otras cosas Otra cosa bastante interesante es aquí El centro de control Ya nos aparece este realmente por defecto Ya que este es el nuevo centro de control De HyperOS Otra de las cosas bastante interesantes Es aquí que ya nos agrega la opción de ajustes En este tubo Que nosotros podemos ingresar directamente Pero este tubo también es modificable O es movible chicos Solamente vamos a la opción donde dice editar Y lo podemos poner donde nosotros queramos O donde nosotros nos sentamos más a gusto Por lo general antes aparecía aquí al inicio Entonces lo puedes tener Pero creo que aquí también es una buena opción Para que ingreses ajustes rápidamente Cuando vamos a esta opción Vamos a tener las notificaciones Pero algo bastante interesante Es que la hora aparece de tamaño Bastante grande junto con la fecha En esta opción no aparece la hora Pero sí la fecha Y ha sido modificado Por aquí tenemos también el Android Extra Egg Que puede ser modificado Que incluso se puede añadir Las opciones inteligentes de casa Ingresamos por aquí Y lo podemos modificar por el Mi Home de Xiaomi O por el Home de Google Además podemos añadir aquí algunas tarjetas Dependiendo de las cosas que nosotros deseemos Está listo allí Recuerden que también desde configuraciones Se puede quitar esta tarjeta No hay ningún problema Otras cosas que hemos visto más por aquí Quizás dentro de los ajustes Pero no Creo que lo más novedoso aquí es la pantalla de bloqueo Que todo el mundo quiere ver Solamente lo tenemos presionado En el caso que tengamos bloqueo Solamente ponemos nuestra huella Y ya vamos a tener estos nuevos menúes De fondos de pantalla de HyperOS Que están bastante bonitos Como ustedes lo pueden ver Incluso por aquí tenemos estas opciones Donde la imagen va por sobre el texto Que puede ir en la parte de atrás Está realmente muy muy bonito Y ahí ustedes pueden modificarlo Como ustedes deseen En sí Estas son las nuevas mejoras Que nos trae HyperOS ¿Qué te parece a ti? ¿Ya lo tienes? ¿Tienes el Xiaomi 3T? ¿Y ya quieres tener HyperOS? ¿O ya lo recibiste? Te estoy leyendo en los comentarios Y si les gustó este video No olviden darle un buenito arriba Si tienen algún otro tipo secreto Para sacar el máximo provecho A este dispositivo Los dejo en los comentarios Y conmigo será hasta la próxima Recuerda, eso es Fuerza Malá Bye Bye